Hoy nos toca hablar de oftalmología, de investigación con una oftalmóloga de referencia en el Instituto Oftalmológico Gómezulla, también de referencia a doctora María Gil, bienvenida. Muy bien, buenos días. Inmerso en su estudio número 56, el Instituto Oftalmológico Gómezulla busca luchar contra la pérdida de visión, colaborando a nivel nacional e internacional en ensayos clínicos que buscan fármacos para enfermedades oculares que aún no tienen cura. De hecho, desde su unidad de investigación y ensayos clínicos, el centro ha contribuido a la aprobación y uso de medicamentos que se emplean actualmente para patologías de retina como el ranibizumab, aflibercep, vitreolisis enzimática con ocriplasmina o los implantes de dexametasona. Desde la clínica se recuerda que los requisitos para participar en ensayos clínicos acostumbran a ser muy exigentes, tanto por las pruebas que se deben realizar como por las condiciones de las mismas, velando así por la seguridad de los pacientes. Doctora, está claro que el Instituto Oftalmológico Gómezulla dedica gran parte de su actividad a la investigación. ¿Cuál es el valor de poder contar con una unidad como esta en Santiago de referencia, me atrevería a decir, internacional? Pues desde el Instituto Gómezulla siempre se trata de apostar por la investigación. Forma parte del ADN de la clínica y es muy importante porque creemos que la investigación es la forma de llegar a nuevos conocimientos. Esto es importante porque nos permite tratar a nuestros pacientes con los últimos avances. En ocasiones podemos obtener mejoras terapéuticas en tratamientos ya existentes, pues bien ampliando el rango en vez de tratarlos con pautas, por así decirlo, que hacen que los pacientes tengan que venir más frecuentemente, pues tratar de extender esos tratamientos. Y en otras ocasiones la posibilidad de acceder a ensayos clínicos hace que podemos tener tratamientos con moléculas nuevas, que ya se han aprobado y se ha visto que son seguras y que pueden tener ventaja en enfermedades que no tienen tratamiento. Me parece muy interesante y muy importante, doctora, lo que apunta. También me gustaría saber qué contribuciones han podido hacer desde esta unidad de la clínica a la aprobación y uso de fármacos. Pues la clínica lleva realizando ensayos desde hace muchos años, desde hace al menos 18 años y en su momento ayudó a la aprobación, por ejemplo, de algunos fármacos que ahora utilizamos de manera habitual, como es el Lucentis o Ranimizumab, que en aquel momento no había un tratamiento y se ayudó y esto es un hecho muy importante. También en otros fármacos, como pueden ser el Ozurdex o la Ocriplasmina. Ahora estamos enseñando otros y ojalá se puedan aprobar también para su uso. Hemos visto en noticias recientes que este instituto oftalmológico Gómezulla es de los pocos centros oftalmológicos seleccionados en España para participar en ensayos clínicos de ámbito internacional. ¿Cómo se llega a conseguir eso? Porque me imagino que tiene que ser complicado. Mucha competencia supongo que hay. En efecto, es complicado. Se necesita un aval investigador importante, como es el caso del instituto. Se requiere de una alta tecnología y además de unos altos estándares de calidad. Se evalúa no solo el centro, que necesita disponer de unos equipamientos que son diferentes en algunos ensayos, lo que hace que la clínica esté actualizada en cuanto a equipamientos porque son bastante exigentes. Y luego también por parte del personal se requiere una certificación. Por una parte hay que hacer una certificación para certificados de buena práctica clínica y luego aparte hay que certificarse para las distintas pruebas que se van a hacer en el paciente para que se hagan de la manera que tienen en cada protocolo. Vamos, cumpliendo unos estándares nacionales e internacionales. Las farmacéuticas se suelen fijar en institutos o hospitales que ya hayan tenido experiencia investigadora y que cumplan esos estándares y en este sentido por eso suelen seleccionar el centro. Antes de que las agencias de medicamentos aprueben un nuevo fármaco, los ensayos clínicos deben superar varias fases. ¿Podría explicarnos cómo es ese procedimiento que se sigue habitualmente? Este es un proceso muy complicado que ahora el público está conociendo por esta pandemia que estamos viviendo. Se ve que hay mucha investigación que hasta ahora pues está un poco más oculta y se ve que es un proceso muy complicado. De hecho, salen miles de moléculas que están en investigación, en investigación básica, digamos, y de esas llegan una mínima parte, un porcentaje muy pequeño que puede llegar al paciente. Esto es así porque, claro, no podríamos coger cualquier molécula e inyectarla en el ojo, por ejemplo. Entonces hay que hacer ciertos pasos. Inicialmente se hacen unos ensayos preclínicos, digamos, antes de administrarlos en pacientes. Y esto tiene como cuatro fases, digamos. Una vez que tenemos una molécula hay que probar primero su seguridad porque no podemos inyectar una cosa que no sea segura. Esto sería la fase 1, inyectar o tratar una molécula en pacientes sanos. Una vez que esto ya está superado, se pasaría a la siguiente fase, que es la fase 2 en la que ya se prueba en pacientes. Es en un grupo pequeño para ver si esa dosis que estamos administrando es segura y eficaz contra la patología que nosotros queremos tratar. Entonces se valora ese fármaco generalmente contra el fármaco que ya existe o contra placebo en el caso de que no exista tratamiento. Una vez que eso pasa, pasaríamos ya a la fase 3, que sería una fase en la que tenemos un grupo más grande de pacientes. Y posteriormente ya sería la fase 4, que es poscomercialización. Realmente es un proceso muy largo, que aquí he resumido en cuatro fases, parece muy fácil, pero no es tanto. Tiene que ser muy laborioso y hay que tener mucha paciencia y destinar muchísimos recursos, ¿no? Está claro. Un paciente que forma parte de un ensayo clínico, ¿qué beneficios obtiene? ¿Qué le aporta participar? Pues al paciente le puede aportar, en caso de que no haya un fármaco, tener una posibilidad terapéutica para una patología que en este momento no tenga tratamiento. Pues esto sería el ejemplo, por ejemplo, de la degeneración macular asociada a la edad seca, que en este momento no hay tratamiento, pues ahora mismo estamos ensayando un fármaco que podría ser una solución. No quiere decir que lo vaya a ser seguro, pero que por lo menos tenemos la esperanza y la ilusión de que pueda funcionar. Además, las visitas que se hacen como parte de los ensayos clínicos suelen ser todavía más exhaustivas de lo normal. Entonces, se hacen muchísimas más pruebas para comprobar que todo está bien y se hacen visitas generalmente más seguidas en el tiempo, con lo cual el paciente puede estar más seguido. Centrándonos en su campo de actividad, ¿no? La visión de cuántos ensayos clínicos tienen activos en este momento y sobre qué están investigando. Actualmente hay nueve ensayos clínicos activos en el instituto, la mayoría de ellas centrados en la retina, porque es donde existe más investigación dentro del instituto, y también en el glaucoma. Algunos de ellos ya se ha acabado la fase de reclutamiento, es decir, se siguen estudiando a los pacientes, porque además las moléculas que se están estudiando están dando buenos resultados y permiten alargar los tiempos. Entonces, esos siguen en marcha, pero no hay pacientes nuevos para incluir en ellos. Pero existen otros que sí están abiertos y están en fase de reclutamiento, como sería en el edema macular diabético, en el glaucoma y en la degeneración macular, tanto seca como húmeda. Activos a pesar de la pandemia, eso es muy esperanzador. Y desde que empezaron a apostar por la investigación, ¿podría decirme cuántos ensayos clínicos han participado? Sí, desde el instituto se participó en ensayos clínicos desde hace muchos años, pues como comentaba antes, desde hace más o menos 18 años. Esto ha permitido que se haya participado en 56 ensayos clínicos, que son muchos. Inicialmente, claro, esto va cambiando mucho, porque inicialmente el primero de ellos fue un tratamiento que ahora ya no se usa, pero que en aquel momento fue muy novedoso también, que se utilizaba el verte por fin y un láser para tratar la degeneración macular. Y claro, esto en aquel momento era muy importante y poco a poco se ha ido incrementando esa actividad. Ya por último, doctora, existen patologías oculares que a día de hoy no cuentan aún con un tratamiento aprobado. ¿Nos podría decir cuáles son? ¿Y en qué momento se encuentra la investigación en estos casos concretos? Sí, bueno, hay muchas patologías, desgraciadamente, que actualmente no tienen cura. Podemos diagnosticarlas y podemos ayudar, pero que no tienen cura. Entonces, la investigación en esos puntos tiene un papel clave, que es tratar de buscar fármacos que, si al menos no pueden mejorar la visión, al menos traten de frenar la pérdida de la misma. En este sentido, lo que comentaba antes del ensayo en la degeneración macular asociada a la edad en su forma seca, actualmente las formas precoces se pueden tratar con complejos vitamínicos. También es importante en estos pacientes dejar de fumar, controlar la tensión arterial, pero no hay un fármaco que logre evitar la pérdida irreversible en algunos pacientes, porque esto no sucede en todos, también es importante. Y en aquellos casos que tengan esta condición, pues estamos enseñando un fármaco que trataría de frenar esta evolución. Doctora, gracias por venir, por formar parte de este equipo tan excelente como es el del Instituto Ophthalmológico Gómezulla. Una referencia, como decíamos al principio. Me comentaba antes de empezar el programa que son un equipo, además, enorme, que ha ido creciendo con el paso del tiempo que, como siempre, busca la excelencia y eso se ve y eso se nota. Así que gracias por venir. Yo le animo a usted y a todo el equipo encabezado por el doctor Gómezulla que sigan perseverando, que nunca pierdan las ganas a pesar de las pandemias que nos vengan. Y estaremos expectantes y esperándoles nuevamente cuando haya alguna otra novedad que quieran compartir con nosotros y con todos los internautas. Así que, gracias. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.